Lluvias muy fuertes en Veracruz, fortes en Chiapas, así como chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, generarán este miércoles canales de baja presión en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Así también, la onda tropical 19 se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana, produciendo lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, a su vez, una baja presión en la atmósfera sobre el noreste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Golfo de México, propiciará lluvias puntuales fuertes, rachas fuertes de viento y posibles torbellinos en la región. Por otra parte, el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes en el noroeste de México, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. En Tabasco se pronostica cielo medio nublado, así como ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde, además de lluvascos de 5 a 25 milímetros, presencia de viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas que persistirán son de 33 grados la máxima y 24 la mínima. Noticias TVT.